Pregunta oral en pleno sobre previsiones para la publicación de las órdenes de implantación y evaluación de la enseñanza secundaria obligatoria, eso, y bachillerato formulada por el señor Urralburu Arza del Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Urralburu. Muchas gracias, presidenta. Señora consejera, me imagino que es usted consciente, como responsable de la Consejería de Educación, que el profesorado de enseñanza secundaria y bachillerato de la enseñanza pública y concertada en la región de Murcia no tiene respaldo legal en el proceso de evaluación en el presente curso. Tiene respaldo legal por cuanto no se han desarrollado las órdenes perceptivas de implantación y evaluación en estos niveles educativos. Usted, en el mes de julio, nos dijo, cuando le planteamos aquí con la aprobación de la Asamblea, que la LOMCE había que aplicarla, que no se podía hacer una aplicación selectiva de la misma. Y le pido, por favor, que nos explique para cuándo tiene prevista la Consejería de Educación la publicación de las órdenes referidas, de los decretos referidos, y si el profesorado se va a enfrentar a la segunda evaluación sin tener marco legal para la realización de su trabajo. Gracias. Gracias. Para respuesta tiene la pregunta la señora consejera. Señora presidenta, señorías, señor Alburo, le diré que la orden de evaluación de ese bachillerato está redactada y tramitándose y estará aprobada en breve, siempre antes de la segunda evaluación. El contenido de dicha orden ha sido acordado en total concierto con los directores de los institutos de educación secundaria y ese mismo contenido apareció en la circular de fecha 25 de noviembre de 2015, remitida a los centros de secundaria por la Dirección General de Calidad Educativa y FP. En realidad, la diferencia entre esa circular que se remitió a los centros y la orden por la que usted pregunta es meramente formal, de rango administrativo, dado que su contenido es el mismo y dicho sea de paso, ha servido para regular la primera evaluación de los cursos impares de ESO y bachillerato de manera ajustada a la ONCE y sin ninguna incidencia entre el profesorado. Respecto a la segunda pregunta, lo primero que he de manifestar es mi sorpresa por la falta de rigor de la misma. Usted insinúa en su pregunta que los profesores de enseñanza secundaria en la región están trabajando sin cobertura legal. Le diré que de lo que somos perfectamente conscientes en la consejería es que el profesorado de nuestra región está evaluando a sus alumnos con todo el respaldo legal a través del marco jurídico vigente, tanto estatal como regional. Por tanto, no es cierta su afirmación de que el profesorado esté evaluando en la región sin respaldo legal. Esto es falso, totalmente falso, y el marco jurídico regulatorio de la evaluación de ESO y bachillerato en la región de Murcia lo conforman una ley orgánica, un real decreto, una orden ministerial por parte del Estado, dos decretos regionales, una orden de mi consejería y una circular de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional. Nada más y nada menos que siete normas que regulan completamente la evaluación de ESO y bachillerato. Muchas gracias, señora Sánchez Mora. Tiene la palabra el señor Urán Burú. Señora Sánchez Mora, no le voy a hacer un alegato en contra de los estándares de aprendizaje que desarrolla la LOMCE, de esa chapuza que desarrolla la LOMCE, que es realmente una chapuza de recorte y pega solo a la altura del propio texto legal. No sé si son muy conscientes de la incidencia que está teniendo la aplicación de los estándares de aprendizaje, que no tienen respaldo legal, por más que diga usted lo contrario, en el proceso de evaluación que se ha realizado en el presente curso y especialmente en la enseñanza secundaria y en el bachillerato. No sé si son ustedes conscientes de la sobrecarga de trabajo que ha implicado para el profesorado. Profesorado que se ha encontrado en muchas materias con indicadores, más de 100, 150 indicadores, y cuando hablamos de especialidades con 150, 200 alumnos, tienen que tomar anotaciones, más de 15.000 anotaciones, en un proceso de muy poco tiempo, con un programa en la nota que usted conoce muy bien, que no funciona y se queda permanentemente colgado. No sé si ustedes nos podrán decir algo de los resultados de esta primera evaluación y de cómo han afectado al desarrollo de la propia relación entre los profesores, los padres y los alumnos que han presentado numerosas quejas. Señora consejera, no hay respaldo legal. Las programaciones ni siquiera están aprobadas a día de hoy, cuando usted sabe que de manera normal en todos los cursos previos para el mes de octubre se encuentran aprobadas en la programación general anual. Y además nos encontramos con que el profesorado está reconociendo que más que dar clase lo que está haciendo es evaluar. Se está coartando la libertad docente en esta comunidad autónoma. Señora consejera, piénsenselo de verdad. Esta manera de implementar la normativa, la LOMCE, en la región de Murcia, está trayendo más aspectos negativos en el procedimiento cotidiano en los centros educativos que positivos. Reflexionen de verdad y replanten lo que aquí se aprobó en la Asamblea Regional. Una aplicación mucho más tenue de la LOMCE porque la vamos a cambiar en breve tiempo. Gracias. Muchas gracias, señor Uralburu. Tiene la palabra la señora Sánchez Mora. Y en ese sentido vamos a tener que reflexionar poco, si fuese así como usted dice. Porque, claro, ¿para qué nos vamos a parar reflexionar? Mire, señor Uralburu, usted sabe, y usted entiende de esto, usted sabe que no es serio decir que no hay cobertura legal para los profesores de secundaria porque no es verdad. Supongo que usted sabrá, y si no lo sabe, pues es complicado, que el marco regulatorio no solo de la evaluación, sino de toda la LOMCE, de toda la enseñanza secundaria, estaba integrado por la LOMCE y su desarrollo reglamentario para los cursos impares, primero y tercero de ESO y primero de bachillerato, y por la LOE, bendita LOE, y sus reglamentos para los cursos pares, segundo, cuarto de ESO y segundo de bachillerato. Todo ello de conformidad con la disposición adicional quinta de la LOMCE que establece su calendario de aplicación. En el caso de los cursos pares no puede haber laguna normativa alguna porque sigue siendo la aplicación la vigente antes de la entrada en vigor de la LOMCE, es decir, la LOMCE. En el caso de los cursos impares tampoco porque la LOMCE lo cubre. Otra cosa es que a ustedes no les guste, eso ya tendríamos que debatirlo. Otra cosa es que a ustedes no les guste, que son los únicos profesorados de secundaria, no hemos tenido quejas. Dado su desconocimiento, la citada normativa se la enumero. Ley orgánica 2.006, de 3 de mayo, de educación, modificada por la 8 de 2013 para la mejora de la calidad educativa. Real decreto 1.105.2014, de 26 de diciembre. La orden de educación, cultura y deporte 65.2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, contenidos, criterios de evaluación de la educación primaria, etc. Señor diputado, tres normas básicas reguladoras de la evaluación de obligado cumplimiento en España. Otras tres, que ya he nombrado antes, regionales. Y le digo, lógicamente, cuando hay una ley en vigor, y está la LOMCE, lo que se puede hacer es algún desarrollo mínimo. La ley cubre a todo el territorio nacional. Luego, cobertura legal existe. En cuanto a los estándares, ¿qué me ha señalado? Mire, yo lo dije aquí y lo he dicho en muchos ámbitos. Claro que se va a revisar eso y, además, se va a revisar muy pronto. Reconozco que hay muchísimos estándares y que se tienen que agrupar y se tienen que reflexionar sobre los estándares. Y vamos a tratar de facilitarles a los profesores su trabajo todo lo que podamos. Y en cuanto a la nota, desde luego, no hay decenas, como ustedes dicen, de miles de problemas. Hay 23.000 profesores, sí, decenas de miles de profesores. Y ha habido, en todo el año pasado, no ha llegado a 3.000 incidencias, no decenas de miles. Y en lo que va de año, alrededor de 900. ¿Estamos contentos? No. Queremos mejorar en la nota. Y, desde luego, los primeros que queremos que el sistema funcione somos los responsables hoy por hoy del sistema educativo de la región de Murcia. No lo dude, que somos los primeros que queremos que funcione. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez Mora. Bien, pues no hay más asuntos que tratar. Se levanta la sesión.